Vamos a revisar el once que saldría al estadio Reina del Cisne, donde Barcelona tiene que ir a buscar los tres puntos. Se me pasó por ahí. Vamos a revisar este once, mi estimado Javier Isairo. Bueno, Víctor Mendoza vuelve, ¿no? Correcto. Víctor Mendoza, que viene siendo bien los deberes, de a poco se va a centaño en la portería de Barcelona. Mario Pineda por derecha, que es un partidazo ante Sociedad Deportiva Aucas. Ustedes sí saben lo que es marcar a Jefferson Montero, ¿no? Jefferson Montero es finta por todos lados. Y Pineda lo frenó. Carlos Rodríguez, Lucas Sosa, que día a día Lucas Sosa está mejor. Segundo, Porto Carrero, como lateral carrilero por izquierda. En la mitad de la cancha está el termómetro de Barcelona. Ahí comienza el fútbol de Barcelona, con Leonay Sosa, haciendo el trabajo sucio, entre comillas, y con Fernando Baigor, ayudando, complementando la labor que cumple Leonay, y también juntándose con su enganche, que el día de mañana sería Gabriel Eloco Cortés. Yáner Corozo, que esperemos esté plenamente recuperado por derecha. Igualmente el Titi Ortiz, que tenía un problema y esperemos ya lo haya superado. Y en el ataque, el polaco Fidrizevk, que confiemos que el día de mañana se le abre el arco al polaco. Vamos a ver, porque será la oportunidad, creo que el número mil, para Fidrizevk y convertir goles para el Barcelona Sporting Club. Yo estoy cansado que me digan, pero es que sí defiende, pero es que ayuda en defensa. Sacó una pelota en la línea ante el líder de Quito, correcto, yo aplaudo todo eso, pero yo quiero verlo meter goles al polaco. Sobre todo eso, para eso se lo contrató. Y es hora. Y te digo una cosa, que yo en este partido hubiera preferido ponerlo, si no era Fidel Martínez, por último, al mismo Agustín Rodríguez. Porque Bauman y Fidrizevk me están debiendo. Así de fácil. La alegración no está el Quito Díaz. El Quito Díaz parece que sigue medio resentido todavía con una lesión, ¿verdad? Y se lo va a aguantar porque lo quiere tener listo para lo que será los partidos que se vienen, que son durísimos. Después viene Bolívar, viene de visitante. No, Orense viene acá, pues, ¿no? Orense acá, Bolívar de visitante y el nacional de visitante en la capital de la República. Vamos día viernes, ¿ah? Día viernes contra Orense. Día viernes contra Orense en el Estadio Monumental. Día sábado viajan ya para el frente de la Bolívar y de ahí regresan luego del partido. Entonces se lo está aguantando al Quito Díaz para que esté bien ese partido. Además de que lo comporte, sí cumplió un buen partido contra Orense, a pesar de la cagada que hizo al comienzo que lo perdonaron. No, sí, sí, hubo un buen partido. No tuvo mayores problemas, Gabriel Cortés entendió la perfección con Fernando Gaibor. Que estuvo casi en todas las jugadas. Recordemos que puso una pelota en el ángulo, hubiera sido espectacular. Sí, no, 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 no. Oye, un bolazo hubiera quemado la arañita que estaba en el ángulo. Si no, que Simón de todas maneras sabemos lo que pasó en los dos minutos de juego. No. Lo perdonó, ahí sí lo perdonó el VAR. Exacto, eso fue una torpeza. Sí. ¿Cómo lo perdonó también a Witter Ángel? También. A Donis Preciado, hay que decir las cosas, una con otra.